¿Listos para el consultorio de hoy? Claro que sí. Listo. Vamos con un tema muy interesante. Mañana, día de la primavera, los estudiantes. El 16 de septiembre fue el día de la juventud. Y hoy decidí hablarle a todas las jóvenes que están del otro lado. Así que desde ya se abre este plano para poder presentar a mi invitada que debuta hoy en mi consultorio online, Jimena Nimo. Bienvenida. Bienvenida, Jimena. Ella es ginecóloga obstetra y si lo abreviamos es tocoginecóloga. Hoy me enteré de esa forma de llamarlos que la verdad lo desconocía. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. Yo sé que para ustedes es todo un tema poder venir a organizarse los médicos porque están a full. Así que valoro un montón que estés acá conmigo. Jimena, le hablamos a todas las adolescentes que están del otro lado, a todas las mamás, tía, tío, papá, que se preguntan. ¿Cuándo tiene que ser la primer consulta en el ginecólogo? Bien. Bueno, la primera consulta en el ginecólogo, uno lo recomienda que sea cuando empiezan los cambios que tienen que ver con la pubertad. Con el desarrollo de lo que se llama caracteres sexuales secundarios. El crecimiento de las mamás, la aparición del vello, del velo axilar, del velo púbico. Cuando la mamá empieza a ver que existen estos cambios de que le cambió el cuerpo, que empezaron a ponerse más caderonas, que empieza a crecer un poco la panza, que se pone más alta. Todos estos cambios que aparecen es propio del crecimiento y lo que nosotros llamamos crecimiento de los caracteres sexuales secundarios. Entonces es oportuno poder hacer una consulta y ver cómo está creciendo, cómo se está desarrollando, cuál es la posibilidad de aparición de la primera menstruación. Esa sería la etapa ideal. ¿Cuál es la edad posible para que las chicas se conviertan en mujercitas? Bien. Hay una edad promedio que serían los 12 años, a veces un año y dos meses. Hablamos de menos o un año y dos meses más, como para hacer un juego. Por supuesto que todas estas fechas son muy relativas. Hablamos de un margen donde puede moverse. Si no viene en una etapa justa, a mi hija no le vino, a los 12 años está mal, algo me tiene que preocupar. No, todo esto puede ir variando. Por lo general tiene alguna impronta familiar, se parece a la menstruación de su mamá, a la menstruación de las hermanas mujeres. Ah, mirá. Podemos ir indagando eso en la consulta, decir, bueno, ¿cómo es la familia? Qué momento, ¿no? ¿Cómo va su desarrollo? Ese momento cuando nos convertimos en mujer, no tan importante y qué lindo, ¿no? Que sea en compañía de alguien y que te vayan explicando, bueno, por suerte, y lo comentábamos recién, hoy en día hay muchísima más información sobre educación sexual y sobre todas estas cosas. Entonces, capaz que antes no estaban tan preparadas como lo están ahora, pero es un buen momento para tocar este tema y para decir que es tan importante la primera consulta en el ginecólogo, es tan importante que la mamá por ahí empiece a comentarle a las hijas que tiene que hacer esto, porque después es una tarea que le queda una, ¿no? El control de seguir yendo. Pero ese hábito lo tiene que hacer la mamá o bueno, o el adulto que esté en casa. Que no es mamá, pero el adulto que le diga, bueno, mira, yo te llevo, te tenés que sentir cómoda a vos, porque también está esta cosa de, bueno, pero qué ginecóloga, qué ginecólogo, conviene que sea ginecóloga o conviene que sea ginecólogo cuando son tan chiquitas. ¿Qué recomiendas? Lo que decías previamente, esto de poder charlar en la casa es fundamental. A veces no es con la mamá, a veces con una hermana, a veces con su papá, con el adulto referente, a veces una amiga, una tía, pero siempre es tan importante la charla previa, porque no es lo mismo que venga acompañada de alguien al consultorio y que a veces se sientan al lado nuestro y digo, la traigo para qué le charle. Claro. Es decir, ¿qué charlemos qué? Sí, claro. Entonces a veces es muy difícil empezar la consulta cuando venimos desde cero. Entonces esta conversación en casa es sumamente importante. En la escuela ni hablar, a medida que esta ley ha ido avanzando, la ley de educación sexual integral, ha sido sumamente valiosa, porque los chicos ya vienen con una preparación previa y eso nos colabora muchísimo. Me decías si es ginecóloga o ginecólogo, eso creo que va a ser a gusto personal. Por lo general las chicas se sienten un poco más a gusto con alguien de su par, de sexual, de género, por eso eligen a veces más a ginecólogas mujeres, pero eso tiene que ver con una elección. Bien. Comentabas recién que hay algunas chicas que les puede venir a cierta edad, pero dimos como una referencia de edad. Conozco casos en donde han sido muy chiquititas que les ha venido la menstruación. ¿Eso en qué va? ¿Es para preocuparse? ¿En qué va eso? Bien. Siempre esto es importante estar atento y por eso insisto que la consulta es muy valiosa, porque uno va a ir guiando esto cuando es normal y no, la aparición del crecimiento de las mamas, la aparición del bello, el crecimiento, la edad de la menstruación es muy importante, porque si bien puede ir variando de acuerdo a la edad promedio, hay una edad donde podemos decir esto es muy pronto para que aparezca, o esto es muy tardío para que aparezca. Entonces, no esperar más allá de los 15 años o que nos tiene que tomar la atención si estos caracteres aparecen previo a los 8. Entonces, estas alarmas que nos pueden ir dando la consulta son lo que vamos a ir sacando de importancia durante la entrevista, la consulta médica y lo que nosotros vamos a enseñar a las pacientes y a los papás. Claro, total, a los pacientes y a los papás, porque para los papás también es nuevo, ¿no? Y acompañar a la hija, al ginecólogo debe ser una experiencia también nueva para todos. Bueno, desde ya, si estás en casa, estás con alguna jovencita que está en esta etapa en donde no se anima a ir al ginecólogo, vos por ahí no sabes cómo encarar el tema, bueno, si querés, podés mandarle acá una consulta a Jime, que lo vamos a estar contestando acá en vivo para, sobre todo, ser consciente lo importante que es ir al ginecólogo y también Jime preguntaban, ¿hay que ir al ginecólogo cuando nos viene la menstruación o podemos ir antes? En la primera menstruación. Digo, no, 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 antes de que te venga o no hace falta. Sí, sí, por supuesto. Ah, mira. Por supuesto. Sí, porque podemos ir adelantándonos a ver cómo va el crecimiento, ¿no? Y a ver qué es lo que esperamos y cómo está nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. De esto que nosotros hablábamos recién de caracteres sexuales secundarios y cuándo esperamos la aparición de la menstruación, ¿sí? Sí, sí. Por lo general, la mayoría asocia al primer inicio de la menarca, lo que llamamos, que es la primera menstruación, pero sí, por supuesto que sí, podemos ir previamente. Importante, bueno, yo porque me acuerdo en mi época, ¿no? De lo que pasaba no compararse con las compañeritas del colegio. Viste que por ahí una es como el momento, hay algunas que por ahí se animaban a contarlos, hay otras que no se animan, pero no porque alguna ya les vaya llegando el momento, significa que estamos mal. Es cada uno el proceso de cada uno, no tiene nada que ver el cuerpo de tu amiga o el cuerpo del otro. Pero bueno, me parecía tan importante tocar este tema, como decía recién, hace unos días se festejaba, se celebraba el Día de la Juventud, mañana es el Día de los Estudiantes, estamos, ¿no? Concientizando, ustedes también están haciendo un programa para poder ayudar a todos los adolescentes. Y es un tema que nunca lo habíamos tocado, este de, ¿vas al ginecólogo? La primer consulta, ¿cuándo tiene que ser? Importante, re importante. Y re importante tener un tiempito y hablarlo en casa. Debe ser difícil el encarar el momento, pero puede ayudar un montón a las y a los jovencitos que viven ahí en casa. Así que bueno, te agradezco, Jimi, un montón que haya formado parte ya de mi consultorio online. No, gracias a vos. Le mandamos un besito a Carlitos Funes mañana en el Día de la Sanidad, ¿te parece? Por supuesto. Un besito grande.